hola chicas bienvenidas una vez más a tejiendo con erika el vídeo de hoy vamos a seguir haciendo lo que dejamos pendiente en la blusa yo estoy trabajando en mis filas que les dejé de tarea y yo no las hice porque hay muchas que tal vez apenas van a hacer su blusa y quiero que ellas vean cómo hago las 30 filas para hacer el otro tirante estoy contando las filas del tirante para estar segura que son 16 para iniciar mi primer fila de las 30 que tengo que hacer para hacer mis filas yo inicio con cinco cadenas al principio de cada fila y al final de cada fila para iniciar la fila que sigue y trabajo un punto bajo en los edificios grandes ya de trabajando las cadenitas de para formar los edificios grandes hago tres cadenitas mire hago una dos tres cadenitas y me voy a este edificio de aquí y hago un punto bajo y así voy a trabajar en toda la fila hasta llegar al final y así haré todas mis filas hasta completar las 30 filas que me faltan para hacer el otro tirante desde el otro tirante y así haré todas las pedas Cuando ya hayamos hecho las 30 filas, ya podemos iniciar a hacer el otro tirante. Vamos a iniciar aquí. Voy a levantar 3 cadenitas y voy a iniciar a hacer el primero edificio. Recuerden que lleva 3 edificios cada tirante. Ya levanté 3 cadenitas, volteo mi trabajo, hago un punto bajo aquí, levanto 3 cadenitas y hago otro punto bajo en el edificio grande. Levanto 3 cadenitas y hago otro punto bajo. Y así debemos de tener 3 edificios. Acuérdense, muy bien. Ya seguimos haciendo las filas que nos faltan, que son 16 por todas. Recuerden que son 15 de este punto que estamos haciendo, que se llama el punto red. Y luego después al último, que viene siendo la fila 16, hacemos puntos bajos. Ya terminé el tirante, ya hice mis 16 filas. Ahora voy a cortar el estambre y aseguro el punto. Y ahorita les explico qué vamos a hacer, que ya por fin va a ser lo de la parte de la manga de abajo. Ahora lo que voy a hacer es iniciar las filas que me faltan para formar lo que es la parte de abajo de la manga. Y vamos a hacer 6 filas más. Gracias por ver el video. Acuérdense que tenemos que dejar los 16 puntos libres, porque son los puntos del tirante. Y de ahí nos tenemos que regresar a hacer la otra fila. Y aquí ya estoy llegando al final de mi última fila. Recuerden que tienen que ser 6. Ya que tengamos las 6 filas, ya podemos cortar el estambre de aquí. Y ahora vamos a hacer 6 filas de este lado. Y me disculpen, porque acuérdense que apenas estoy aprendiendo a hacer estas blusas. Y mi error en esta blusa debía ser 6 filas. Más aparte, donde va el tirante, y luego hacer ya las 30 filas para no iniciar otra vez filas aquí. Disculpas chicas. Bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a hacer 6 filas aquí. Y ya que hagamos las 6 filas, podemos, ya podemos coser la blusa, chicas. Mis 6 filas terminadas, chicas. Ahora vamos a coserla de esta parte de aquí. Pero primero la vamos a voltear al revés. Y después ya la coseremos con la aguja lanera. Y también vamos a coser los tirantes. En esta parte de aquí tienen dos opciones. Coserla con el mismo gancho o coserla con una aguja lanera. Yo la voy a coser con mi gancho de esta manera. Haciendo puntos bajos en toda la orillita de aquí. Agarrando las dos orillas a la vez con mi gancho. Y después trabajo el punto bajo. Me aseguro de agarrar la orillita de enfrente y la orillita de atrás. Especialmente en esta parte de aquí. Miren. Tenemos que agarrar los dos odificios juntos. Para cerrar la blusa. Y así me voy a ir tejiendo puntos bajos en toda la orillita hasta llegar al final de la fila. Ahora coseré los tirantes y los tirantes sí los voy a coser con la aguja lanera. ¡Gracias! 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 En las filas de la parte de abajo de la blusa. Vamos a trabajar varetas y vamos a trabajar la primera fila trabajando una vareta en el odificio grande y una vareta en el odificio pequeño. Y así nos vamos a ir en toda la primera fila. Ya en la que sigue vamos a trabajar una vareta en cada odificio y yo para mi blusa voy a trabajar seis filas. Ya si ustedes quieren hacerle más filas a su blusa o quieren hacerle otro punto diferente al que yo estoy haciendo, pues lo pueden hacer, chicas. ¿Ok? Bueno, voy a continuar haciendo mis seis filas y regreso con ustedes. Miren qué bonito se mira el punto. ¿A poco no, chicas? A mí me encantó. Me gusta que se estira. Y está quedando hermosa la blusa. Miren, chicas, aquí ya hice mis seis filas como les dije y ahora vamos a hacer la última fila de esta manera. Levantamos tres cadenitas y aquí voy a trabajar dos varetas en el mismo lugar. Trabajo una vareta, dos varetas, me voy a brincar un odificio en el que sigue, hago un punto deslizado, levanto tres cadenitas, trabajo una vareta, dos varetas y me brinco un odificio en el que sigue, hago un punto deslizado. Y así me voy a ir trabajando en toda la fila que será la última fila de la parte de abajo de la blusa. Para el cuello, vamos a iniciar de la parte de atrás y vamos a trabajar en nuestra primer fila. Vamos a hacer medios puntos altos y vamos a hacer así. Y miren, hago un medio punto alto en el odificio grande y hago un medio punto alto en el odificio pequeño. Vuelvo a hacer un medio punto en el odificio grande. Vuelvo a hacer un medio punto en el odificio pequeño. Y así nos vamos a ir trabajando en toda la fila primera y en la segunda y en la tercera. En la fila cuatro vamos a disminuir puntos y lo vamos a hacer así. Lo voy a poner en lento para que ustedes vean lo que vamos a hacer en toda la fila cuatro. Nada más en un pedacito porque si no, el video se hace muy largo y no vamos a acabar a hoy, chicas. Lo voy a poner en la fila cuatro. Ya hice mi fila cuatro. En la fila cinco, que será la última, vamos a hacer el mismo punto que hice en la parte de la bastilla de la blusa. Lo voy a poner en la fila cuatro. Lo voy a poner en la fila cuatro. Yo, para darle un toque especial a mi blusa, le haré otra fila igual como la que le hice abajo. Si ustedes también se la quieren hacer, bueno, chicas, adelante. Ahora voy a hacer las filas de la manga y las mangas es bien fácil, chicas. Nada más, nada más vamos a hacer la primera fila de varetas y ya las que siguen la vamos a hacer del punto red. Que van a hacer, van a hacer diez a once filas, dependiendo hasta qué tan larga quieran su manga. La manga que yo le hice a mi blusa, yo le hice diez filas. Más aparte, le hice una fila de disminuir puntos y luego después le hice las filas de los puntos bajos que fueron cuatro. Llegué aquí al final de mi primer fila de la manga y cierro la fila con el punto deslizado. Ahora levanto tres cadenas y voy a trabajar, me voy a brincar un odificio y trabajo un punto bajo. Hago tres cadenitas, me brinco un odificio, en el segundo hago un punto bajo y así me iré en toda la segunda fila. Y así chicas de fácil es la blusa. Recuerden que las manguitas es dependiendo cómo quieren de larga su manguita. Ok chicas, bueno, me despido de este video y las veo para mi próximo. Cuídenseme mucho, Dios me las bendiga, les mando muchos abrazos y besos y gracias por ver mis videos. Hasta pronto chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!